Estupefactos quedaron las personas que presenciaron una riña en el barrio Los Fundadores luego que a un sujeto le incrustaron un cuchillo en la cabeza a su adversario. El hecho violento ocurrió en la transversal 26 con carrera 16 del barrio Los Fundadores de Beidupar. Se trata de Diego Fernando Santiago, quien fue trasladado inmediatamente al hospital Rosario Pumarejo López, donde lo sometieron a un procedimiento quirúrgico. CNC Noticias Beidupar habló con una tía del afectado, Emperatriz Rezi, y dijo que Diego había peleado con un muchacho porque ese sujeto estaba consumiendo droga. Mi sobrino le dijo que no hiciera eso y de ahí le dijo que si se creía al dueño del barrio y que se dieran puño. Diego le dio un planazo al sujeto y este quedó ardido y con varias personas lo corretearon. Mi sobrino se cae y es cuando el agresor le entierra el cuchillo en la frente, aseguró. Diego Santiago, al quedar herido, fue trasladado por las autoridades, quienes lo trasladaron del lugar del hecho y procedieron a llevarlo hacia el Centro de Desarrollo Vecinal CDB. Por la lesión fue remitido al citado centro asistencial y tras la intervención médica permanece estable. El reporte de la policía indica que según información preliminar, el antes mencionado aparentemente se encontraba cometiendo hurto y la comunidad lo agredió. Sin embargo, todo es materia de investigación.